Hola muy buena gente, este va a ser el primer top del canal, como también el primer video serio por así decirlo, así que espero que les guste y vamos allá. Estos son 5 animes muy tristes con los que seguro llorarás, si es que tienes corazón, espera, yo lloré con la mitad, eso quiere decir que tengo medio corazón, bueno no, no se, empezamos. Hey, antes que empiece el video, acuérdate, suscríbete y déjame un comentario con cual de estos animes lloraste. Número 5 Kimi no suizoi vota betai, o en español Quiero comerme tu páncreas, una película hecha en 2017 de drama, romance, que dura más o menos una hora y 55 minutos. Nos cuenta la historia de un solitario estudiante de secundaria que encuentra un libro de bolsillo en un hospital, que resulta ser un diario de una compañera de clase, Sakura Yamayuchi, en el cual escribe que le quedan unos pocos meses de vida, debido a una enfermedad que afecta su páncreas. La película ya nos plantea algo triste de entrada, ya sabemos más o menos cómo se trata y de qué es, y que nos va a hacer llorar capaz al final. Pero también tiene un final con un giro de trama bastante sorprendente. Número 4 Plastic Memories Un anime de drama, romance y ciencia ficción, que tan solo tiene tres episodios. La historia toma lugar en un futuro no muy lejano cuando los androides, que parecen exactamente iguales a los humanos, comienzan a esparcirse por el mundo. La compañía fabricadora de los androides, SA Corp, creó a Giftia, un nuevo tipo de androide que tiene la mayor cantidad de emociones y características humanas hasta el momento. Sin embargo, debido a los problemas técnicos, los androides tienen una vida de servicio. Y una vez pasan estos, ellos, bueno, ya saben, se ponen las cosas feas. Para esto, SA Corp crea un servicio de terminal para recuperar a los Giftia, que han cumplido con su vida de servicio. Un nuevo empleado en la terminal, llamado su casa Mizugaki, forma un equipo con el Giftia Isla, para recuperar a los otros androides. Pero, bueno, ya saben de qué trata estos animes, así que ya nos podemos llegar a esperar al final. Número 3. Anoimita Hanna no... Ano Hanna más fácil. Anime de recuentos de vida, sobrenatural y drama, que solo tiene 11 episodios. Nos cuenta la historia de unos amigos de la infancia que dejan de mantener contacto, tras la muerte de una de sus compañeras, Meiko Oma. Jintai, Yadomi, que era el líder del grupo, abandonó los estudios y vivió en una vida solitaria hasta que se le aparece el fantasma de Meiko. Parece que solamente puede interactuar con él y con nadie más. La chica ha vuelto para pedirle a Jintan que le cumpla el último deseo que anhelaba cuando eran pequeños. Eso le obliga a Jintan a reunir al grupo nuevamente. Sin embargo, mientras que él debe conseguir que le crean, porque obviamente es el único que ve a Meiko, la historia va revelando que Jintan no es el único reacio a dejar atrás su pasado y que a todos sienten que algo de culpa tras la muerte de Meiko. Este anime también tiene su continuación en forma de película. Incluye una nueva historia que desarrolla un año después del episodio final y también una versión contada a partir del punto de vista de Meiko. Sí, sí, lo sé. Estamos por el tercero y ya sé que son todos los mismos animes, pero son los más efectivos para llorar. Es lo que tiene. Número 2. Clannath. Un anime escolar con comedia, drama y romance. Que tiene 24 episodios, una secuela y también una película. Clannath nos cuenta la historia de Tomoyo Okazaki. Un estudiante de tercer año de secundaria al que la suerte desgraciadamente no le sonríe. Su madre murió cuando era joven, dejándolo en custodia de Naoyuki, su padre, quien al verse afectado por la trágica pérdida, queda hundido en el juego y en el alcohol. La relación entre padre e hijo se complica hasta el punto que Tomoya decide frecuentar cada vez menos su casa. Cuando se dirige a la escuela, conoce a Nagisa Furukawa. Un estudiante que cursa el tercer año de secundaria al igual que él. Desde aquí, las cosas empiezan a cambiar mucho para él. Empieza la amistad entre los dos. Gracias a ello, consigue nuevos amigos a los cuales les ayudarán con sus problemas y al alcanzar el sueño de cada uno. Anime seguramente ya conocido por todos por su característica triste de final. Como también sus secuelas que son mucho más tristes todavía. Aunque este anime seguramente no le robó el puesto al número 1, que ya lo veremos. 1. Anime que siempre se me viene a la cabeza cuando me piden algo triste. Un shownen escolar de música con drama y romance de tan solo 23 episodios. Shigatsu wa Kimi no Uso. Kusei Arima es un prodigio en el piano y cualquiera dentro de la música conoce su nombre. Pero cuando su madre, también maestra, fallece, se desmorona en la mitad de un recital. Y desde ese momento, él es incapaz de oír el sonido de su piano, aunque no tenga problemas en el oído. 2 años después, Kusei sigue sin tocar el piano y ve el mundo como algo monótono y sin color. Él se conformaba con llevar una vida tranquila junto a sus amigos Tsubaki y Watari hasta que una chica lo cambia todo. Kaori Miyazono. Una gran violinista cuyo carácter es reflejado por su modo de tocar. Kaori ayudará a Kusei a volver al mundo de la música y a romper con su rígida estructura musical que Kusei siempre ha tenido presente en su vida. Este anime nos va desarrollando también los sentimientos de cada personaje episodio a episodio. Y nos va mostrando algunos lados tristes que tiene cada uno de los personajes, como también dramas del pasado o enfermedades. Que ya saben cómo se desata la mayoría de la gente que lo vio. Bueno, y hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de darle like y, bueno, suscribirse, como dije antes. También, seguramente voy a ir subiendo más videos. Pero, bueno, me tengo que ir soltando un poco más. Me gustaría hacerlo con un poco más de chiste. Capaz este video quedó un poco más rígido de lo normal. Y espero que lo apoyen para subir tops más seguido o capaz alguna review o recomendación de algún anime. ¡Suscríbete al canal!